Mi alma es el Señor, su gracia vive en mí, y todo dentro lo proclama, tu santo nombre, sí, Señor. Mi alma es el Señor, mi mente llena está, de tus palabras y oraciones, tú que me elevarán. Él no se enoclará, tranquilo esperará, siempre perdonará tu sal. Tú que me elevarán, tú que me elevarán, tú que me elevarán, Señor. Él siempre sanará, cualquier enfermedad. Él no se enoclará, de tus palabras y oraciones, tú que me elevarán. Él no se enoclará, tranquilo esperará, siempre perdonará tu sal. Él no se enoclará, tú que me elevarán, tú que me elevarán. Él no se enoclará, de tus palabras y oraciones, tú que me elevarán. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios